Son diarias las quejas de la ciudadanía por los huecos de las calles de Cali, una problemática que año tras año se agrava por mayor presencia de vehículos. Además, no ha sido intervenida de manera oportuna esta situación. Sin embargo, en las últimas horas, el alcalde Alejandro Eder visitó las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y encontró un panorama desalentador. Cantidad de máquinas se encuentran inactivas, sin mantenimiento. De los 130 vehículos del parque automotor, 72 se encuentran en estado desechable. Pero es importante que la ciudadanía comprenda con qué estamos comenzando. Estos son los talleres de la ciudad. Estos son los vehículos con que supuestamente tenemos que arreglar las vías. Están totalmente desbaratados. Y no ha sido por falta de voluntad de los trabajadores, pero sí necesitamos que todos le echemos el hombro en serio a Cali. El 55% de la malla vial se encuentra en mal estado. En su mayoría son calles principales en las 22 comunas de la ciudad. Y hemos identificado que más del 55% de los 2.935 kilómetros de malla vial de Cali está en mal estado. Afectado principalmente en las vías locales alrededor de las 22 comunas. Además, se encontraron 2.373 derechos de petición sin respuesta y 41 fallos de incumplimiento, sumado a un presupuesto reducido que nos dejaron desde la administración anterior y un parque automotor oficial con un 54% de vehículos inactivos. 17 obras suspendidas que debieron entregarse en diciembre del 2023 y que cuentan con una ejecución muy baja y en tres casos específicos con ejecución del 0%. En cuanto al presupuesto, el Plan Operativo Anual de Inversiones para el año 2024 fue de 142.992 millones por parte de la administración anterior, un 54% menos con respecto al año 2023, lo que plantea la necesidad de priorizar y optimizar recursos para abordar de manera efectiva esta problemática. La administración anterior dejó 17 obras que se encuentran suspendidas y que debían terminarse el pasado 31 de diciembre del 2023.